Comienza en Radio María la vida como es con José María Contreras. Hola amigos, buenas tardes o buenos días, no sé, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Él. Hoy les habla José María Contreras, La Vida Como Él, programa en el cual hablamos cada 15 días de relaciones de pareja, educación de los hijos, todo lo relativo a la vida familiar. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos lo pueden hacer a lavidacomoes.es y si quieren pedir estos programas lo pueden hacer al 902 500 518. Me gustaría tener este programa y se le manda un DVD con el programa. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de causas de las separaciones. Evidentemente no me voy a dedicar, o sea, todas las causas, voy a decir causas que yo he visto, que me han venido, que conozco. Es decir, es expresar la vida que yo he vivido. A mí me parece que una de las principales causas de las separaciones es que no se sabe lo que es el amor, no se sabe lo que es querer. Es decir, hay muchísima gente que cree que el querer, y así nos están educando los medios de comunicación, el querer es un sentimiento. Es decir, siento, quiero, siento, quiero, siento, quiero. Dejo de sentir, dejo de querer. Es decir, y así muchas veces la gente se separa y la gran justificación o la gran cosa que dicen es, es que ya no siento nada por él, por ella. No, mire usted. O sea, el ser humano tiene como dos clases de amores. Unos que se pueden perder y otros que no se pueden perder. Dentro de los amores que no se pueden perder, pues está el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor al equipo de fútbol. Es muy difícil cambiar de equipo de fútbol. En cambio, dentro de los amores que se pueden perder, está el amor a la pareja. Entonces, este amor, este amor, hay que mantenerlo. Y en este amor, como en todos, intervienen el sentimiento, la inteligencia y la voluntad. Cuando el sentimiento no funciona, cuando no existen esas mariposas en el estómago, lo que hay que hacer es echar mano a la inteligencia, que es lo que yo tengo que hacer para seguir queriendo, que es lo que yo tengo que hacer para seguir queriendo. Y entonces, cuando uno se lo dice, se lo dice a la voluntad, y la voluntad sigue queriendo. Es decir, si ahora os dijeran a cada uno de los que me están oyendo que fueran a 10 kilómetros de distancia andando y le daban un euro, pues probablemente no iría a nadie, porque la inteligencia, lo que le propone a la voluntad es anda 10 kilómetros por un euro. En cambio, si le dicen, mira, es que si vas 10 kilómetros andando, tu hijo va a ser premio Nobel. Pero probablemente lo haríamos todos. ¿Por qué? Porque lo que la inteligencia le pone delante a la voluntad es un tema muchísimo más importante. De ahí que lo que tenemos que hacer es formarnos para aprender a querer y formarnos para querer cada día más. Entonces la inteligencia le propondrá a la voluntad digamos argumentos cada vez más sólidos para seguir queriendo. Por otra parte, el sentimiento, el puro mariposa en el estómago, que es a lo que yo me refiero con sentimiento, pues porque los sentimientos existen en el amor, como he dicho antes, sentimiento de agradecimiento, sentimiento de culpa, sentimiento de ternura, es mucho. Pero las mariposas en el estómago no es una cosa que uno controle. Y mucha gente dice, no siento nada por él o por ella, lo que está diciendo es no tengo nada, ni no tengo ninguna mariposa en el estómago. Las mariposas en el estómago nadie las puede retener. Las mariposas en el estómago van y vienen. Bueno, por tanto, si son una cosa que yo no controlo, no tiene nada que ver con mi libertad, porque es una cosa que viene y va. Y si no tiene nada que ver con mi libertad, no tiene nada que ver con el amor. O sea, las mariposas en el estómago, digamos, es un estado de ánimo. Y muchas veces, cuando ese estado de ánimo es positivo, nos creemos capaz de todo. Y cuando es negativo, nos creemos que ya es que no queremos. Eso es absolutamente falso. No tiene nada que ver con el amor. Pero esta cosa que no tiene nada que ver con el amor, está haciendo, está cargándose miles de matrimonios todos los días. Es un tema triste, pero es un hecho. Es una realidad, y la realidad no se puede obviar. Es decir, es así. Por tanto, lo que hay que hacer es saber qué es el amor. La mayoría de la gente no sabe lo que es el amor. Confunde el amor con las mariposas en el estómago. Y entonces, ¿qué ocurre? No sé, que es igual que si una persona quisiera poner un negocio con otra y ninguno de los dos supiera lo que es el dinero. Pues tú dirías, oye, chico, es que esto no va a funcionar, porque no sabéis lo que es el dinero, que es de lo que queréis ganar. Pues esto, o sea, si uno quiere compartir su vida afectiva, personal, su vida entera con otra persona y no sabe lo que es el amor, pues entonces eso no puede durar, porque al primer bajón eso se viene abajo. O sea, esto es un tema que a mí me parece que es fundamental, fundamental, el que se sepa lo que es el amor. Y el amor no es aquello que yo tengo en la cabeza, o si es, pero quiero decir, el amor está fuera de mí. El amor es una cosa. Y yo, mi amor, se tiene que adaptar a lo que es el amor. Es decir, no tenemos que hacerlo al contrario. Que la realidad se adapte a mí. El amor es esto porque yo digo que esto es el amor. Y punto. Y entonces yo, como estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, o vivo esto y tal, y yo a esto le llamo amor, y el otro también le llama amor, pues entonces si los dos le llaman amor, esto es amor. Pues no. Uno tiene que adecuarse a lo que de verdad es el amor. Por eso es tan importante la formación. Si mujer y yo, por ejemplo, cogemos una carretera para ir a Salamanca y cogemos la Nacional 1, terminamos en Burgos. No, pero si es que los dos estábamos seguros que íbamos a Salamanca. Pues estáis los dos equivocados. Eso pasa actualmente con muchísimas parejas. Es que yo a esto le llamo amor, es que yo a esto le llamo amor. Bueno, pues estáis los dos equivocados. Eso no es amor. Muchísimas situaciones en las cuales el amor es una cosa que... El amor es un sentimiento que parte de lo que la inteligencia le da a la voluntad y la voluntad lo hace. Es decir, el órgano del amor es la voluntad. Por eso los niños pequeños no quieren, tienen apego. Por eso los niños pequeños no pueden cometer faltas morales. Porque no pueden querer o rechazar. Y las personas sin voluntad, las personas con Alzheimer, tampoco pueden cometer faltas morales. ¿Por qué? Porque no son libres. Porque no son libres. Y al no ser libres no pueden querer. Es que esto es así. O sea, luego nosotros podemos decir que no es así. Porque... Y además... Y nos están formando en que esto no es así. Y muchos programas del corazón, muchos periódicos, incluso los más conocidos, tienen páginas del corazón, no digamos la revista del corazón, le están llamando amor solo, exclusivamente a las mariposas en el estómago. Y eso no es querer. Con que se queden ustedes la cabeza con esta primera parte que hemos dicho, no va mal ya esto. Es decir, porque es que si esto realmente uno lo interioriza y se dedica a formarse, formarse quiere decir adquirir conocimientos para vivir una cosa. Es decir, un valor es una cosa que nos hace mejorar como persona. La formación lo que nos hace es conocer cada vez más valores y entonces nos hace mejorar como persona. Por tanto, si una persona se forma en lo que es el amor, en lo que es la relación de pareja, en lo que es querer de verdad, que no tiene nada que ver con que es que ahora no siento nada, ahora sí siento, sino es querer el bien del otro. Si uno se forma en eso, pues cada vez mejorará como persona y cuando uno mejora como persona, mejora como todo. Mejora como amante, mejora como marido, mejora como profesional, mejora como padre, mejora como todo. Porque todo lo que uno hace, lo hacen las personas. Si uno mejora como persona, mejora como todo. Claro, lo que no puede hacer es que uno, pues no sé, se crea que el amor es un sentimiento, se case con esas mariposas y cuando terminen las mariposas, pues uno se dedique a decir, uy, es que esto no va bien, es que esto no va mal, es que esto no sé cuánto, y se dedique uno por ahí a buscar si alguien le provoca mariposas. Claro que te van a provocar, pero no porque te quieran o no te quieran, o tú ya quieras eso, o a esa persona te provoca mariposas, sino simplemente porque estás vivo. Y eso son cosas que le pasa al ser humano. Por eso uno tiene que saber defender sus amores, resguardar sus amores, no llevar el corazón en la mano, ofreciéndolo en una bandeja, ofreciéndolo a todo el mundo. Estoy explicando, porque si no puedes hartar eso, que te enganches con alguna persona, es decir, que te surjan mariposas con una persona. Pero eso no es querer, eso es que uno está vivo. Entonces, claro, la vida emocional de muchas personas consta de, tengo mariposas con este, pues ya se han terminado con este, con esta. Vamos, se han terminado, y entonces me voy con otro, se han terminado, me voy con otro. Entonces, una serie de subidas y bajadas que en realidad lo que son, son, pues, en fin, emociones muy, muy superficiales. Es que iba a decir calentones, pero vamos, no lo voy a decir, voy a decir emociones muy superficiales que no tienen nada que ver con el amor. Porque uno puede conservar sus amores. En una relación de pareja, lógicamente, el otro también tiene que hacer algo. Pero si yo quiero conservar mis amores, yo puedo hacer todo lo que sea para conservar mis amores. Luego, si el otro no colabora, pero yo lo tengo que hacer. Y para saber lo que tengo que hacer, tengo que formarme. Bueno, hemos dedicado mucho terreno a la primera, mucho tiempo, a la primera, a la primera causa de por qué se separan. Otra causa que a mí me produce mucha tristeza mucha tristeza y que es inherente a todo el ser humano es que el ser humano, iba a decir muchas parejas, casi todas las parejas, como no empleen la voluntad, lo veis, la voluntad para querer, no sabemos discutir. Es decir, no sabemos discutir y tenemos que discutir porque en las parejas hay discusiones. O sea, que decir, una persona que no, que viva 40 años y diga, es que no hemos separado, no hemos, no hemos discutido nunca, pues yo diría, ahí hay un problema. Hay un problema porque, vamos, es que alguno de los dos no es humano o no sé, o sea, es decir, es que ahí pasa algo. Pero lo que sí tenemos que saber es saber discutir y saber discutir quiere decir varias cosas. Una de ellas es saber que estamos discutiendo con una persona con la que luego tenemos que reconciliarnos y que todo lo que vamos a decir negativo de esa persona, a esa persona se le clava en el corazón. Y luego, quitarlo del corazón no es fácil porque un sentimiento se queda clavado en el corazón y para que ese sentimiento se vaya quitando de ahí, pues lo que hay que hacer es poner en ese corazón muchos sentimientos de sentido contrario. Y eso no es fácil. Y hay muchísima gente que no se junta, no rehace su vida con la misma persona por lo que nos hemos dicho. por lo que nos hemos dicho. Porque eso que uno dice provoca unas heridas muy fuertes. Unas heridas grandes, una herida fuerte. Y hay que luego restañar esas heridas para poder seguir para adelante. Y esto algunas veces es difícil. Por tanto, hay que discutir con el freno de mano echado. No diciendo todo lo que sale por la boca. Porque aunque el otro sepa que lo que yo estoy sacando por mi boca lo que yo estoy diciendo es mentira y el otro sabe que es mentira, que no me lo creo, que es que es un rollo, lo estoy diciendo. Y entonces la cosa es que el otro dice lo has dicho. Yo no sé si se lo cree o no se lo cree. Sabe que no te lo cree la mayoría de las veces. Pero bueno, dice uno no se lo creo. Pero los que dicen las verdades son los borrachos y los niños. En fin, empieza uno a decirse bobadas para justificar que está uno muy herido, etcétera, etcétera. Y eso hay que restañarlo. Por tanto, otra cosa es saber discutir. Y en la discusión no vale todo. Freno de mano echado. Y en la discusión tiene uno que tener mucho cuidado con lo que dice. No puede uno cada vez que discute decir nos separamos. Cosa que ahora es tremendamente frecuencia. Eso no se dice nunca. Ni en la discusión más dura. ¿Por qué? Porque pillas al otro en un momento de soberbia y entonces dices sí, y entonces ya echar para atrás es muy complicado porque ya está tu soberbia y la de él. Ya está el que yo no quiero digamos rectificar y el que él no quiere rectificar porque ya ha dicho que sí cuando yo digo que sí es que sí. ¿Me explico? Es decir que hay que saber discutir y hay que saber pedir perdón. Aunque uno muchas veces lleve la razón hay que saber pedir perdón y esto no es patir la perra gorda sino que esto es que es así es que el mundo es así no se lo decimos 20.000 veces a los niños cuando el niño dice cosas que no tienen importancia y decís bueno ¿qué se dijo? ¿qué tal? Ya está perfecto ¿por qué? Pues porque lo queremos y porque si no tiene mayor importancia entonces en la discusión de pareja lo que hay que procurar evitar es la soberbia y la mejor forma y la mejor forma de evitar la soberbia pues es pidiendo perdón hay mucha gente que no ha perdido perdón en su vida y se cree que eso es una virtud se cree que es una virtud no haber pedido perdón es que una persona que no pide perdón nunca y que cree que siempre lleva razón es una persona que no sabe querer porque el perdón forma parte del amor el pedir perdón forma parte del amor pero si no sabe querer pues entonces ahí vamos es un tema es un tema complicado o sea quiero decir que yo no digo que salga fácil pero la satisfacción que da el saberse hacer violencia ir contra sentimientos ¿veis? ir contra sentimientos para pedir perdón porque eso es querer es que ahora mismo hay una sensación muy light muy superficial muy ñoña muy adolescente de lo que es querer o sea gente digamos con mucha formación profesional y muy poca formación personal se creen que querer es y te explican lo que es querer y te están contando lo que te diría una niña o un niño de 15 años todos te hablan todos de sentimientos de no sé cuánto y no sé qué no, que eso no que no, que no, que no que es que eso no después claro hay que tener en cuenta también que muchas veces no podemos ir a quien no debemos a contarle nuestros problemas matrimoniales en esto de contar hay dos como dos dos problemas por lo menos que yo veo uno que hay gente que no se deja ayudar es decir esto es un problema nuestro esto no sale a la calle esto no sé cuánto bien lo que hay que hacer es saber por quién uno se ayuda pero ahora mismo que nos morimos en general la gente se muere tan vieja y pues es que hay 50 años de matrimonio de forma o sea es muy frecuente antes uno que hacía la boda de plata se reunía en dos barrios pero ahora esto es muy frecuente entonces alguna vez en 50 años a lo mejor necesitáis un poquito de ayuda para porque pides ayuda para comprarte una casa pides ayuda para ver en qué colegio vas a meter al niño pides ayuda para ver dónde invierte este pequeño dinero que tú tienes y en qué lo invierte o sea pedimos ayuda para todo en la vida desde bajar un escalón porque somos personas necesitadas o sea porque el ser humano es necesitado y en cambio para las cosas para lo más importante de la vida que es el terreno del amor ahí no pedimos ayuda ahí no pedimos ayuda y muchísima gente se estrella por no pedir ayuda claro hay que pedir ayuda a personas que saben a personas que te van a decir la verdad de la vida porque ahora mismo el otro día leí una estadística no sé si es verdad o es mentira pero algo habrá en el sentido de que mucha gente se separa la estadística ponía un 33% porque son convencidas por personas separadas lo bien que se está separado es decir han ido a pedir ayuda a quien no deben han ido a pedir ayuda al que le va a decir a la que le va a decir aquello que yo quiero oír y eso no es pedir ayuda eso es meterse en un terreno muy 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 problemático y luego ya cuando se separa uno se da cuenta que no estaba tan a gusto separado por lo menos lo que te cuenta que eso que le dijeron no era tan así porque uno tiene que saber una cosa que uno se casa para toda la vida pero cuando se separa también es para toda la vida es decir que esas relaciones con los hijos con los otros eso no se termina por tanto el fardo de la separación o sea uno lo que tiene que intentar con todos los medios es rehacer la vida con el primero dices que ha rehecho su vida pues esos medios que ha puesto para rehacer su vida que la rehazca con el primero que ponga esos medios con el primero y para eso en primer lugar pedir ayuda pedir ayuda aquí en la medida de nuestras posibilidades es lo que intentamos hacer decir la vida como es arroba radiomaria.es pueden escribir una carta José María Contreras la vida como es radiomaria tal que está en la dirección internet pueden llamar por teléfono pueden hacer lo que les dé la gana pero pidan ayuda porque es que eso es una cosa que hacemos todos con frecuencia es más cuando o sea eso es poner los medios poner los medios no es comerse el coco hay otro tema que es fundamental pedir ayuda que es cuando la comunicación en la pareja entra en bucle yo le llamo entrar en bucle a que hagamos lo que hagamos o sea todo nos sienta bien todo nos sienta mal perdón es que como intentamos tener una conversación normal muchas parejas en su comunicación ya han entrado en bucle y es que les resulta dificilísimo hablar con el otro sencillamente hablar sacar un tema un tema de conversación o sea y entonces se limitan a hablar del día a día o sea se dan información la comida está en el microondas voy a llegar a las 8 eso es información mañana tengo un viaje no sé cuánto los niños están malos le han puesto un cero en el colegio lo que sea es decir se dan información pero no hablan no comunican la comunicación es decir lo que hay que decir en el momento oportuno a quien hay que decirlo no a quien no hay que decirlo y aprovechando que las personas están receptivas hay una definición todavía más bonita para mí y más corta y que parece más fácil es el arte de interpretar el sentimiento ajeno esta persona está ahora mismo para que yo le diga esto porque muchas veces nos cargamos la comunicación porque decimos las cosas cuando la otra persona no está en disposición de escuchar ni eso ni nada porque a lo mejor está muy preocupada por una cosa bueno pues habrá que esperar a decirla cuando hay que decirla pero claro que es lo que ocurre lo que ocurre muchas veces es que como no hay dominio de nuestra voluntad yo lo suelto por la boca cuando me lo pide el sentimiento falta de libertad ¿lo veis? o sea la falta de libertad está en todo en todo el tema del cariño está la falta de libertad cuando me lo pide el sentimiento y entonces claro entonces ¿qué le ocurre? que muchas personas están en bucle no comunican no dicen no hablan y eso se nota de una manera en primer lugar de una manera hay como una especie de termómetro que es si todo lo que le digo yo a mi mujer o a mi marido me dice que no basta que le diga una cosa para que me diga que no esa persona es imposible de ayudar a lo mejor alguna de las cosas que nos dicen nos ayudan nos tienen razón tienen razón nos sacan de ese hoyo pero no o sea se lo puede decir todo el mundo pero como se lo diga yo no vale para nada eso me lo han dicho cientos de personas cientos de personas y no es feliz porque no escucha lo que le digo yo yo no digo que lo haga yo digo que lo piense y luego haga lo que quiera pero es que no no queremos porque si no parece que el otro termina ganando y como digamos el tema paso a él ahora el tema la droga muchas veces me preguntan ¿cuál es la droga que más matrimonio rompe? entonces yo creo que algunas veces esperan que diga la cocaína el alcohol yo qué sé digo mira la droga que más matrimonio rompe es el deseo de llevar razón el deseo de quedar por encima del otro el deseo porque ya al final no hay problemas de primera segunda tercera categoría todos los primeros todos los problemas se convierten en primera categoría porque como es el deseo de llevar razón pues ya te dicen no es que había aquí un lápiz no lo había si lo había no lo había y se armó un lío si había un lápiz o no y a uno y a otra o a otra y a uno le importa un pepino si había un lápiz o no había un lápiz el caso es llevar razón estoy explicando o sea es que y esto desgasta cuando la gente te dice el desgaste el desgaste es es poner al otro siempre para que vaya contra sentimiento en la relación no podemos hacerlo no podemos hacerlo sencillamente hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda y muchos problemas a lo mejor se quitan con un tranquilizante yo he visto matrimonios separarse que con una taza de tila o con un tranquilizante se hubieran se hubieran mantenido lo que pasa es que en el momento en que dice pues a lo mejor va al médico de cabecera y dile que te dé un poquito de tranquilidad te dice no estoy loco o no estoy loca y dice bueno pues ya está entonces ya hace puñetas o sea que es decir por esto de no o sea no estoy loco ni estoy loca es decir una persona puede tomar medicamentos de todo y no pasa nada ahora como le diga a un tranquilizante madre mía eso también es soberbia porque a lo mejor los necesitas chicos chicas decía un amigo mío que tenía mucha gracia por otra parte decía mira en mi casa tomamos pastillas todos y usted dice ahí va porque dice porque el que tenía que tomar pastillas es mi padre pero como dice que no está loco tomamos todos los demás pastillas para aguantarlo ¿me explico? pues así es muchas veces es que tiene todo el mundo que estar pendiente de decir de estas cosas que 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 o sea es una pena de verdad no estoy loco adiós ahí o sea hay como tres o cuatro frases no estoy loco no estoy loca no siento nada es que no sé cuánto bueno pues vamos a empezar a rehacer esto vamos a poner medios vamos a yo que sé o sea es que la vida no es muy larga pero es muy ancha y pasa de todo y entonces uno puede tener momentos bajos momentos regulares momentos altos puede tener momentos más sensibles momentos en el cual uno está que todo le sienta mal porque estas cosas pasan y luego estas cosas se manifiestan en los niños claro dice que el niño llega tira la mochila y se va a la calle pero claro si es que en casa no hay quien viva si hay un ambiente una ecología ahora que también tanto la gente quiere estar tan enamorada de la ecología pues una ecología que ahí no hay quien viva desde un punto de vista psicológico si se masca la tragedia el padre no lo habla la madre la madre no lo habla el padre si contestan es sí punto dile a tu padre esto dile a tu padre lo otro no sea o sea claro y el chaval está sufriendo que es lo que hace echar la mochila encima de la cabeza e irse a la calle claro ¿por qué? porque bueno porque hay que vivir ¿no? hay que o sea es que no no o sea es que los chavales para ser educados tiene que haber un cierto ambiente no se puede educar en todos los ambientes pero no me voy a meter ahora con la educación pero hay que saberlo que estamos haciendo sufrir muchísimas veces mucho a nuestros hijos a los cuales les decimos que queremos muchísimo como nada en este mundo pero no somos capaces de tomar una pastilla por ellos no somos capaces de pedir perdón no somos capaces de quitarle importancia a una cosa no somos capaces de echar el fero de mano cuando discutimos la vida la vida como es que es como se llama este programa vamos un poquito dos minutos de música y seguimos amigos la vida como es la vida como es ¿Cómo do I owe you? said the husband to his wife for standing beside me through the hard news of my life shall I bring you diamonds shall I buy you birds say the word and it's yours and his wife said I won't take less than your love sweet love no I won't take less than your love all the riches of the world could never be enough and I won't take less than your love how much do I owe you to the mother said the son for all that you taught me in the days when I was young shall I bring expensive blankets to cast upon your bed and the fellow for the rest of your weary hair and the mother said I won't take less than your love sweet love no I won't take less than your love all the comforts of the world could never be enough and I won't take less than your love how much do I owe you said the man said the man to his Lord for giving me this day and every day that's gone before shall I build a temple shall I make a sacrifice tell me Lord and I'll pay the price and the Lord said I won't take less than your love sweet love no I won't take less than your love all the treasures of the world could never be enough and I won't take less than your love I won't take less than your love sweet love no I won't take less than your love all the treasures of the world could never be enough and I won't take less than your love continuamos aquí en la vida como es estamos hablando causa de las separaciones y les digo que si tienen alguna pregunta o alguna cosa que hacer pues alguna cuestión no sé lo manden a la vida como es arroba radiomaria.es la vida como es arroba radiomaria.es si quieren mandar una carta por cierto hoy me han mandado una serie de cartas me han dado una serie de cartas que yo no había visto o sea una de ellas es de junio y pido perdón Juana Francisca García Costa perdón otra de ellas es de de navidad Esther García Martín y otra de ellas es no sé de cuándo Edilda Monge desde desde Málaga pido disculpas por estas cartas que no he contestado pero intentaré subsanar subsanar el tema ya digo que no la había visto hasta ahora por un malentendido mío soy culpable yo pero no la había visto bueno estamos hablando de causas de las separaciones vamos a abrir rápidamente los teléfonos para que nos cuenten ustedes sus sus experiencias sus bueno las vivencias que es lo que más ayuda o sea la vivencia es lo que más ayuda con diferencia además y muchas gracias por todos los los comentarios que nos han hecho en Facebook la gente que no ha visto por Facebook hasta ahora muy bien otro tema es la familia política dejar que la familia política intervenga más allá de donde debe intervenir es decir cuando la familia política interviene más allá de donde debe quien debe corregirla es el hijo o la hija porque el hijo o la hija como hemos dicho en este programa son amores que no se pueden perder y entonces hay que decir mamá no te metas en esto 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 papá no te metas en esto no te metas en otro y entonces no pasa nada porque si quien interviene es el yerno o la suegra hay cosas que por mucha delicadeza que lo diga uno no se olvidan nunca entonces si no se olvidan nunca ya empezamos a tener conflicto es decir que la familia política no la dejemos intervenir en cosas graves de nuestro matrimonio en cosas importantes en cosas muchas veces el otro día me decía una señora y dice es que mi madre me dice es que yo a tu padre no le consentía esto bueno pues no le hagas ni caso a tu madre porque tú sabes llevar la relación con tu marido no me empeces a hacerle caso a tu madre y además cualquiera sabe si tu madre le consentía o no le consentía a tu padre esto o lo otro porque es que claro es que nos ponemos muy fino o sea es que es que muchas veces con todo el cariño del mundo nos dan malos consejos así de claro nos dan quien nos da malos consejos la gente que más nos quiere nuestros padres pero nos dan malos consejos por tanto no nos debemos dejar entrar en eso y una cosa que que me parece que 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 hace que una relación sea cada vez más baja más es la falta de educación entre los dos es decir ahora mismo hay una socialización de la mala educación que es tremenda que es tremenda es decir los niños chicos los 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 niños chicos quiero decir los chavales que están en el colegio desde los siete diez doce años o sea es que se hablan los niños a la niña se hablan con muy mala educación y esto luego va aumentando va aumentando hasta el punto de que ya llegan al matrimonio y sigue esa mala educación falta delicadeza sí sí no es una palabra de castellano antiguo delicadeza en el trato o sea lo único que hacemos muchas veces es reprochar al otro estás todo el día corrigiendo a uno o a otro que son cosas que pasan llega un momento en que uno no puede aguantar treinta y dos correcciones y ninguna cosa positiva ni uno marido ni uno mujer ni uno hijo porque hay veces que si no le explotan la cabeza a los hijos es porque la tienen muy bien puesta claro porque es que dice bueno pero o sea dile algo positivo dile o sea por cada cosa negativa que se dice hay que decir una positiva corrige con agrado pero no reproches para qué sirven los reproches tú te crees que una persona después de reprocharle catorce veces que no te ayuda en las cuentas o que no te ayuda con los niños o que no te ayuda con el coche lo que sea se lo reprocha catorce veces y además le dice que tiene la culpa y además le dice que es que yo que sé entonces que de ahí sale emocionada emocionado para ayudar pues a lo mejor es mucho más fácil decirle oye me ayudas a llevar el coche al garaje y lo puedes llevar esta tarde o me ayudas yo que sé con los niños o puedes tú hacer la comida o pedir las cosas por favor porque aquí si no la casa se convierte en un bocinglero tenemos mucho cuidado de tratar a los vecinos a los otros la gente en el trabajo todo con educación y cuando nos faltan a la educación a nosotros cuando nos hieren emocionalmente es que es que eso no se hace es que no sé cuánto nos ponemos muy gallitos y nosotros a lo mejor estamos machacando emocionalmente a otra persona de una forma habitual bueno vamos a abrir el teléfono llamáis nos contáis vuestras experiencias lo que queráis el teléfono es con papel y lápiz 91 153 85 50 91 153 85 50 el próximo jueves la semana que viene no a la siguiente seguiremos hablando de causas de las separaciones y a pesar de eso no las veremos todas pero es interesante porque es que muchas veces a mí algunas veces después de alguna conferencia después de alguna me han dicho a alguien joder si esto yo lo hubiera sabido pues igual no hubiera separado y tal bueno pues vamos a contar una serie de cosas que no sea porque se queden aquí también si este DVD a ustedes le parece que alguien le puede ayudar pues llame al 902 500 518 902 500 518 y diga el DVD causa de las separaciones 1 del día de hoy o del día 10 que es hoy 18 pues lo quiero y se lo mandamos a casa y entonces a lo mejor usted puede cogerlo y hacer que se lo regala a una persona que vea que le va a venir bien es decir que todas estas cosas hay que hay que ayudar a la gente muchas veces si la gente no quiere ser ayudada pues darle estos argumentos un DVD que lo ponga en el coche y que lo oiga o sea cosas que le resulte más fácil el tener conocimiento y el saber muy bien ya saben ustedes 91 153 85 50 seguimos pasar pasar tenemos una llamada llamamos a ver iba a decir bueno termino lo que iba a decir pasar de las cosas del otro es que tú tienes es que esto son cosas tuyas eso desgasta mucho aquí todo es de los dos o sea una pareja se instituye con afán de permanencia mirando al futuro y ya no se habla tuyo y mío ya se habla del nosotros no se habla del tuyo y el mío se habla del nosotros es muy importante hablar del nosotros bueno vamos a hablar que no queremos hacer esperar Pilar desde Granada buenos días hola buenos días que me cuenta le cuento me ha cantado su programa es la primera vez que lo oigo si le encuentro muy sensato y muy como muy accesible a todo el mundo es que soy de Granada ¿ah sí? sí soy del pie de la torre del pie de la torre exactamente qué fresquilla era allí ahora sí ahí le va a dar un frío bueno soy del centro de Granada de la calle del pie de la torre la plaza Las Pasegas dígame sí, sí pues mire yo quería contar mi experiencia llevo muchos años casada mi marido es una persona encantadora amable un hombre magnífico un buen padre un buen padre y todo eso espera un momentillo ¿ya la he llamado? ¿están allí? sí sí, tienes que irte al coche sí perdón sí, sí y resulta que hace unos años más de dos años se cayó por una escalera y tuvo una hemorragia cerebral y eso y a partir de ese traumatismo pues le cambió el carácter mucho se volvió violento se volvió gritón ¿no? y estuve pensando separarme pero lo quería tanto y que aunque aquel señor que gritaba como un logro no se parecía nada a mi marido pues aguanté 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 y con el tiempo he salido resolviendo ese hematoma y otra vez estamos fenomenales pues mire es una gran experiencia eso le pasaría a mucha gente si sabe poner los medios y esperar en lo que he dicho antes de tranquilizarse de cuando una discusión viene muy fuerte a lo mejor tomarse una tila no sé o sea poner los medios y eso y además es que eso es así además es que no es que si uno o sea en la salud y en la enfermedad es que si uno se cae por una escalera y tiene demorragia cerebral y eso le hace no sé cuánto pues habrá que hombre yo he comprendido lo que es una mujer maltratada ¿una mujer? que no haya maltratada verbalmente sí y mirarte con desprecio que eso verbalmente y no es una torta pero eso te une claro pero que a veces la paciencia da su fruto muy bien pues muchas gracias por llamar y enhorabuena paisana Carmen ¿qué hay? buenos días de Alicante dígame hola buenos días no sé su nombre José María Contreras José María sé que es usted padre de familia así es gracias a Dios tengo tres hijos también psicólogo supongo que sí no, no soy psicólogo pero bueno me gusta soy orientador familiar ah, muy bien bueno, pues yo es la segunda vez que le oigo sí le he llamado sobre todo para decirle que siento un deleite un placer cuando le escucho muchas gracias más que si me estuviera comiendo la mejor comida que me pueden presentar muchas gracias primero porque sé que todo lo que dice es verdad quiero dar fe y testimonio de ello y bueno felicitarle y que sepa que yo soy una hija que he sido educada en una crítica negativa sí y la verdad y en una familia también que los padres han discutido mucho y bueno y creo que esto es una mala mala influencia para todos no es un infierno vamos es vivir el infierno en esta vida claro y es mi testimonio que quiero dar para que la gente de verdad intente quererse saber perdonar porque muchas veces sabemos perdonar y disculpar a todo el mundo menos al que tenemos al lado si es que en el fondo no queremos ser felices si es que ahí estamos muchísimas gracias Carmen María buenos días ¿qué me dices? hola buenos días sí a ver yo quiero dar mi testimonio porque estoy pasando una temporada bastante mala dígame pero con mi marido por supuesto sí pero bueno como que no es una paz interior muy grande porque realmente siento amor por él entonces pues han sido unas circunstancias bastante malas porque él tuvo aneurisma cerebral desde entonces pues es lo observamos estuve no quería ayuda ninguna porque me ha llamado me ha chocado este programa muchísimo porque él no se deja ayudar en absoluto claro es que es así es una persona como decirle como que de pequeño por su hermano incluso y hermanos que tiene me enteré con la separación de mi cuñada que eran niños que habían recibido malos tratos por parte del padre a ver era de decir bueno pues hoy no haces esto pues un puntapié y hoy te pego porque lo has hecho mal y llamar inútiles muchas veces por parte de la parte paterna entonces bueno eso ahora como que él no vive una infancia esa infancia la quiere vivir ahora ya entonces ¿qué pasa? que esa infancia que quiere vivir ahora a mí eso me está haciendo sufrir muchísimo porque incluso tengo un guía espiritual con mi confesor y yo le he dicho que yo no sé cómo iba a hacer porque yo me siento me hace sentir una mujer maltratada una mujer que para él no sabe querer no sabe querer ¿pero en qué se manifiesta esa infancia? se manifiesta pues miren ejemplos como se escuda en el fútbol no quiere compartir nada conmigo es como un niño entonces he probado varias varias facetas como por ejemplo yo le trato a estilo militar porque era militar y entonces como si lo hago a estilo traya él responde pero si lo hago ahora se ha manifestado esa infancia en cuestión de decir bueno mira cariño no hagas esto y le trato como un hijo más no como un marido como un hijo más entonces él me responde con bien pero si yo me manifiesto en esposa él no me responde en absoluto a mí desde que me casé y tuve dos hijos no me ha llamado por mi nombre María me ha llamado mamá bueno pero eso algunas veces es muy muy positivo no no pasa nada pero en el sentido de que ha llegado incluso a ser un nivel en el cual sus hijos le han dicho no mamá no es tu mujer ¿qué edad tiene su marido? mi marido tiene 58 años ¿y está enfermo o no? no no psicológicamente yo si le veo enfermo psicológicamente yo si él tuvo aneurisma cerebral pero ya ya por eso que como la primera señora que ha llamado quedó perfectamente quedó perfectamente ahora me está haciendo sufrir muchísimo hay no sé dónde usted llama y no quiero saberlo pero hay en su ciudad un centro de orientación familiar que hay en muchos sitios un COF en el Obispado donde sea porque ahí son son especialistas es decir que ahí son gente que puede ayudarla mucho y a lo mejor va con su marido lo trata como y ahí se puede aconchavar un poco con sus hijos para que su marido vaya y yendo al centro de orientación familiar que hay muchísimas dioses y en casi todas y son especialistas y son gente puede tirar para adelante pues no no estoy tirando para adelante y yo me no digo que puede mejorar el carácter y la forma de hacer de su marido la única manera de mejorar yo ya o sea me doy no pierdo la esperanza jamás soy una mujer con muchísima fe muchísima creencia y bueno porque Dios me la ha inculcado y creo muchísimo en Dios y para mí Dios es mi vida mi vida y bueno él lleva también un muy mal el que por eso yo pienso que vienen los malos tratos hacia mí pero en los cuales yo no hago ni caso porque tiene un un síndrome de inferioridad ya desde pequeño y todos sus hermanos también lo han tenido y lo tienen de como un síndrome de inferioridad como que él tiene esa vanagloria tiene que sacarla tiene que ser más si lo entiendo pero es que lo que me está diciendo todo eso tiene un digamos un un aconsejamiento bueno que es un poquito un poquito largo y que yo ahora por aquí no le puedo decir pero quizá en un centro de orientación familiar le puedan le puedan ayudar María tengo que que tenemos más 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 llamada y muchísimas gracias por su llamada Pilar buenos días hola buenos días pues nada yo quería contar mi experiencia separada y que no es buena pero bueno yo me tuve que separar porque él para él eran sus padres y sus hermanos antes que su hija y yo hemos sido maltratadas tanto físicamente como mentalmente aunque ahora se han unido mucho a su hija pero bueno eso es otra cuestión yo ya llegué a un punto en que ya no 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 sabía qué qué hacer porque entonces no existían las orientaciones las orientaciones que usted dice se ha dicho a esa señora y entonces pues yo hemos sido vamos a estar orando catequesis durante 21 años él también o sea que éramos gente somos gente de iglesia que no es decir que que no íbamos a misa ni nada yo estaba en el coro y estaba metida en todas las ayudas parroquiales de la parroquia mejor dicho entonces llegó un punto en que ya nos tuvimos que separar y yo para remate pues encima tuve que salir de Madrid que vivíamos en Madrid y dejar a toda mi familia y todo allí y venirme a un pueblo de Castellón y sin conocer a nadie ni conocer parroquia ni conocer nada pues bueno pues por desgracia conocí un grupo de personas no buenas de de llevar y hasta que estuve pues siete años hasta que me he podido enterar de las misas y de todo de la de lo que eso y he vuelto otra vez y gracias a Radio María se ha llevado llevando tres o cuatro años también quiero decir que que mayormente era por la soberbia y la rabia porque yo salí por la para venirme para acá a las doce de la mañana y a las ocho de la noche metía a sus padres en mi casa entonces o sea fue como echarme de mi casa para meter a sus padres y acoger a sus padres y estoy sola vamos como a mi hija que vive cerca pero ellos no me meten en su matrimonio porque ya bastante tuve yo con que se metieran en el mío entonces les ayudo todo lo que puedo pero no me meten en su matrimonio pues hace usted muy bien y lo único pues eso que estoy sola lo estoy pasando muy mal tengo depresión grandísima pero bueno no puedo poco a poco se va a seguir yendo y entonces pues pues eso espero que que lo voy superando pero eso es lo que les estoy diciendo es o sea que mi matrimonio está sacando porque me siento sacasada o sea yo quiero a mi familia bueno pero siempre todos vamos a ver Pilar yo ya me he hecho cargo siempre todos tenemos la oportunidad de recomenzar es decir no no se puede uno sentir un fracasado porque una persona puede recomenzar recomenzar no quiero decir que se vaya con otro hombre tal no 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 recomenzar digo en su vida personal su lucha por mejorar como persona poner medios para ayudar a los demás para hacer cosas por los demás para no encerrarse en uno mismo ir a ONG o ir a la parroquia o ir a donde sea y luego pues tener una persona que le aconseje que a lo mejor puede ser el párroco del pueblo o del pueblo al lado si no quiere hablar con el párroco del pueblo o sea que decir que muchísimas gracias por su llamada Pilar muchas gracias por su testimonio ya saben ustedes 91 153 8550 91 153 8550 o la vida como es arroba radiomaria.es Gloria buenos días hola buenos días ¿qué me cuenta? pues vamos a ver yo quería hacerle dos preguntas sobre el tema de ayudar a otros matrimonios sé que está el COF bueno yo soy una persona joven y bueno tengo 37 años jovencísima sí entonces me he encontrado con casos y soy persona de iglesia pero me he encontrado con casos que a veces pues detectas que hay problemas en ciertos matrimonios ofreces el COF pero hay gente que pues le cuesta acercarse o no se acerca simplemente entonces es bueno no es bueno meterse en ese matrimonio como ayudar a las personas a esos matrimonios o hoy en día también parejas ¿no? sí tanto si son jóvenes por un lado quería hacerle una pregunta si son jóvenes y tienen hijos ¿cuál es la actitud? si luego esas personas se separan y se juntan con otra persona ¿cuál debe ser nuestra actitud por parte de la iglesia? ¿vale? porque hay un poco veo que hay un poco así de yo tengo la duda ¿no? de cómo o sea que hay que acogerles y tal pero claro cuando hay hijos por medio pues es más complicado vamos a ver a la gente yo no sé o sea que yo hablo como yo yo no puedo hablar en representación de la iglesia pero a la gente hay que acogerla siempre queriendo a la persona o sea hay que querer a las personas y ser amigo de verdad de la gente y cuando uno es amigo de verdad de la gente pues se preocupa de sus cosas igual que ellos se preocupan de las tuyas y en la medida en que ellos te vayan contando cosas pues tú vas diciéndole cosas vas ayudando vas con rectitud de intención intentando ayudarlas quererlas adelantarse incluso en las ayudas y si uno hace eso te darás cuenta que empieza la gente a a contarte miles de historias y entonces eso es una cosa muy buena porque afortunadamente uno tiene si uno hace eso la ocasión de ayudar a mucha gente es decir que que en la medida en que uno se entrega a los demás con sentido común no metiéndose donde no quieren que uno se meta y eso lo sabemos por lo que nos cuentan o sea si nos cuentan cosas nosotros podemos hablar de esas cosas sino es decir que pero siempre estando a disposición de los demás sean casados no sean casados tengan hijos no tengan hijos sean jóvenes sean viejos la gente no sé que necesita es que se les comprenda y el comprender a las personas en los mayores actos de caridad que se puede hacer en la vida de cariño de solidaridad y entonces una vez que uno comprende pues ya está en disposición de ser ayudados porque se te van a se te van a abrir eso es seguro es decir que además ese deseo que tienes de ayudar a los demás yo te lo facilito te lo felicito quiero decir muchas gracias seguimos bueno amigos pues esto se ha terminado o sea que es decir tenemos más teníamos más personas y estas personas que que quieren nos pueden escribir que quieren hablar nos pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es o nos pueden escribir una carta José María Contreras radiomaria radiomaria o sea aquí a radiomaria ven la dirección por ahí en internet muy bien ya saben que si quieren este programa piensan que a alguien le ha podido hacer le puede ayudar o le puede pues llamen al 902 500 518 y pidan el programa ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias que pasen un buen día no pasen mucho frío y hasta esta semana no la siguiente dentro de 15 días el jueves siguiente estaremos aquí hablando de eh causa de las separaciones 2 porque este ha sido causa de las separaciones 1 causa de las separaciones 2 muchísimas gracias 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 Y así finaliza en Radio María La vida como es Un programa dirigido por José María Contreras Y así finaliza en Radio María La vida como es